hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico para la mujer piscis que es de la vida de la ex pareja de la mujer piscis con su actual mujer o sea el ex hombre de la mujer piscis con la mujer que tiene ahora el pronóstico es para diciembre entonces mujer piscis que es de la vida de tu ex pareja con su actual mujer ahora en diciembre de 2017 a esta más upa bueno Entonces, vamos a acomodar estas dos Que cayeron Ahí Entonces Mujer Pisces Que es de la vida de tu ex pareja Con su actual mujer Esta estaba así No, ahí estaba Sí, así Bien A ver Bueno, sí Era así Bueno, fíjate Dos cartas De los lirios invertidos De que nos habla De una vida sexual realmente muy, pero muy mala La que tiene tu ex pareja, mujer Pisces Con su actual mujer Nos habla de esterilidad y de frígidez De una intimidad muy, pero muy fría El Trébol invertido Lo mismo Tristeza, frustración Una prueba obligada Es como que se siente atado A una mujer Reina de bastos Dominante, celosa Irracional Una persona bastante desequilibrada Que le genera Que le genera Caos y desorden En su vida Que le genera Depresión E inseguridad Abundancia Abundancia De caos Desorden Inseguridad Y depresión Realmente este hombre Se encuentra Muy, pero muy mal Con esta mujer Y esta carta La carta del colgado Es como que Es esto Como que se cree atado De una situación Que no puede salir Incluso Lo toma como un autocastigo Como una prueba obligada A transitar Con abnegación Lo toma como un sacrificio El estar al lado de una mujer Con el cual La vida sexual No solamente está Prácticamente muerta Sino también Que hace de su vida Un caos Una abundante depresión Bien Uff Entonces Pronóstico para mujer Pisces Que es de la vida De tu ex Con su actual Pareja En diciembre Prognóstico Para mujer Pisces Que es de la vida De tu ex Pareja Con su actual Mujer En diciembre De 2017 17 Ahí está Bien Entonces Pronóstico para mujer Pisces Que es de la vida De tu ex Pareja Mujer Pisces Con su actual Mujer En diciembre De 2017 Bueno Fijate 3 de oro Invertido Nos habla De habilidad Insuficiente De trabajo Inútil Como que En la sexualidad Es muy Mala Amante Aparte 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 Mucha mentira Engaños A ver si hay tema de cuerno acá Engaños en relación al dinero También 4 de oros Es una mujer No solamente es irracional Sino también que Como que es totalmente indiferente Hacia tu expareja La luna invertida Cambios radicales A ver Bien El 4 de oros Perdón 4 de copas Nos habla de cuidado De abstinencia Claro Fijate Acá te estaba diciendo La serpiente Al lado del 4 de oros Que son los valores La ganancia Que Como que le miente Lo engaña En relación al dinero Y acá te está diciendo De vuelta Como que tiene que tener Mucho autocontrol 4 de copas En relación al dinero En relación a la Abundancia Si realmente está muy preocupado Con 4 de espadas Invertido Nos habla de preocupación De este hombre Que tiene con Con esta mujer Todo mal Mal en la intimidad Es una mujer Que parece bastante Desequilibrada Y para colmo Le miente Con el tema Del dinero De la economía Entonces Mujer Pisces Que es de la vida De tu expareja Con su actual Mujer En diciembre De 2017 Mujer Pisces Que es de la vida De tu expareja Con su actual mujer En diciembre De 2017 Pero es como que Este hombre Lo toma como Con abnegación Como que se la aguanta Esto acá Si le genera Mucha tristeza A todos los engaños Y las manipulaciones Que hace esta mujer En relación al dinero Acá hay algo más Pero Todavía no me A ver Entonces Mujer Pisces Que es de la vida De tu expareja Con su actual mujer En diciembre De 2017 Arriba del 3 De oro Invertido Bueno Comodín Carta en blanco Arriba la serpiente Persona Arriba del 4 De oro Hay un hombre Acá hay un hombre A ver Para Ah bueno Aparte Aparte No sé si hay tema El tema de cuerno También Porque Fíjate Acá hay un hombre Dice Como que Está muy triste Porque lo está engañando La serpiente Con un hombre Con un hombre Que La estaría ayudando Económicamente Y que le ofrece Siete de espadas Con el cual Estaría entusiasmada Y sería un cambio Positivo Y que este hombre No es cierto Fíjate Es como que se va Con este hombre O como que se quiere ir El cambio radical El fin Y fijate acá La pérdida La pérdida Por eso se está Autocontrolando Mucho Tu ex pareja En relación al dinero Es como que Si bien le da tristeza Es como que Se saca un clavo De encima ¿Entendés? El clavo Vendría a ser Esta mujer Bien Era eso Lo que Lo que había Entonces Mujer Pronóstico para Mujer Pisis Que es de la vida De tu ex pareja Con su actual mujer Tu ex pareja Con su actual Mujer Viven completamente Una vida Los lirios Invertido Disestéril Asexuada Del punto de vista Sexual No, nada Está todo mal Fíjate Tres de oros Nos habla de Habilidad insuficiente Es como que Es una mujer Con la cual No hay No hay química sexual No hay No hay intimidad Nos habla de Trabajo inútil Pero Tu ex pareja Está muy triste También Porque su Actual mujer El trébolo invertido Tristeza Lo está Engañando Aparte de que Lo engaña En lo económico Lo está engañando Con un hombre Que le estaría Ofreciendo Determinada Ayuda económica Acá el hombre Aparece Menor de 35 años Pelo castaño Claro Rubio De Tauro Virgo O Capricornio Y esto Se lo está tomando Con mucha Abnegación Tu ex pareja Como una prueba Obligada Como que se cree Atado Como que no puede salir La carta De El colgado Esta mujer Esta mujer Lo engaña La carta De la serpiente Con los valores Con el dinero Pero también Fijate La carta Del colgado Nos habla Nos habla De pruebas Obligadas ¿Cuál es la prueba Obligada? Que este hombre Está viendo Que se va a separar De esta mujer El cuatro de oros Nos habla De soledad Pero también Está siendo Muy prudente Está siendo Muy prudente Porque Si bien le da tristeza El que esta mujer Le meta los cuernos Con otro hombre Lo ve como un triunfo También Porque es esto Se saca Un clavo De encima Lo ve Como algo positivo Diciendo Bueno Es la única forma Que tengo De sacarme A esta loca De encima Y cuando digo loca Reina De bastos invertidos Si nos habla De una mujer Completamente Desequilibrada Dominante Desbordada El cual Le es totalmente Indiferente Y ve en esto Un cambio positivo Un cambio radical La carta Del ataúd Salir De este caos Y desorden Que se Vaya Esta mujer Fijate El caballo De bastos Nos habla De viaje De una partida Este hombre Tu ex Estaría viendo Como Su actual mujer Lo abandona Por otro hombre Y si bien Se siente triste Él considera Que es un triunfo Se saca Esta loca De encima Fijate Pérdida 5D A través A través A través De este viaje Esta partida La pérdida 5 de espadas La abundancia Pues ¿Por qué? Porque Fijate Los peces Es la abundancia Y arriba Tenemos el 4 El 4D Copas Que nos habla De autocontrol De abstinencia Es como que Este hombre Tu ex A ver que hay acá Si Esta mujer Le genera Caos También en lo económico Y este hombre Está actuando Con mucha prudencia Con mucho autocontrol 4 de copas Para preservar La carta De los peces Su riqueza Su patrimonio Su plata Su dinero No quiere Es como que No quiere moverse Mucho Está viendo ya Como que esta mujer Se le está yendo Con otro hombre Y no quiere No quiere hacer Ninguna jugada A ver si estropea Esto de que esta mujer Se vaya Si bien le causa Tristeza Si bien le causa Tristeza Y preocupación Esta relación Que tiene Ve como un triunfo Que su actual mujer Se vaya con otro hombre Porque es una loca De mierda Porque está harto De preocuparse 4 de espadas Que le genera Un bloqueo mental Estos problemas De pareja Fijate 5 de oro invertido Problema de pareja Pérdida de amor Esta mujer Esta mujer se va Se va de su vida Eso lo entristece Lo entristece Uy se me trabó la lengua Entristece Ahí está Lo entristece Que haya tenido Una vida De pareja Tan mala Con esta mujer Pero bueno Está viendo como positivo Que esta mujer Se estaría yendo Con otro hombre Y como que se queda Quietito Como para que no se arrepienta Esta mujer En parte Es como Está haciendo esto Para cuidar su capital Bien Eso es todo Por consultas personales Enviame un correo A Muysimpletarot Arroba Gmail Punto com O por facebook Debajo del video Te dejo el link Con mi facebook Personal Si querés una lectura Personalizada Que obviamente Tiene un costo Me mandas un mensajito Te contesto Y te cuento como es Suerte Nos estamos viendo